Para nosotros es un honor volver a ser por segundo año consecutivo el banco oficial de la ESPO. Para nosotros representa un desafío importante para el banco, que está en una etapa de crecimiento importante también. Y por otro lado representa el tener alineado un poquito objetivos con el Paraguay que produce. La ESPO es la vidriera de la producción paraguaya y por lo tanto nosotros como Banco Nacional con capital 100% paraguayo representa un honor, un desafío y una gran responsabilidad. El stand del banco base está a la entrada misma de la ESPO, en la entrada principal, a la mano izquierda. Y bueno, comentarte un poquito que el banco va a tener servicios, una atención como si fuera una sucursal. Va a ser una sucursal ahí, vamos a tener servicios normales. Vamos a tener la presencia de ejecutivos que van a atender a clientes interesados en conocer un poco los distintos productos y servicios que ofrecemos. Vamos a tener también cajeros automáticos, pero por otro lado también vamos a tener eventos recreativos. Y vamos a tener por primera vez el evento económico Basanomics del Banco Basa, en el cual directores del banco van a presentar las perspectivas económicas para el Paraguay, conforme a la visión del Banco Basa. Serán el señor Santiago Peña y el doctor Carlos Fernández Valdovino. Gracias por ver el video.